¡Suscríbete! 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 ¡Fuera gemelo! Quieren que pongan dinero A nombre de mi mujer Dame la verdad, no quiero Eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero Al rato se adueñe de él Yo he visto que cuando muere El jefe del batallón El soldado que más quiere Se arraiga de su colchón Gastar dinero que tiene A salud de su patrón Ahora Lila Yo no necesito banco Para el video guardar En las cuevas de mi rancho Ahí lo voy a cerrar Si quiere gastar el sancho Que se ponga a trabajar ¿Y a poco no hay ellos? ¿Y a poco no hay ellos? ¿O la quiero? ¡Opa! Jesús Barreto ¿Cuántos estarán diciendo Saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando Lo poco no hay ellos Lo poco que conseguí Solo yo sé Donde y cuando Y en qué parte Lo escondí Gástaré lo que más pueda Con amigos y mujeres Para cuando yo me muera Para cuando yo me muera Si a más poco lo que quede Quien sepultado en la tierra No logrará lo que quiere Voy a llevarme conmigo Voy a llevarme conmigo Solo lo que he disfrutado Sepan lo que es lo sortimos Nada tengo registrado Mi dinero en efectivo Lo dejo muy bien guardado Andele por ahí quedó el tema bonito Los juegos en el rancho Cerro de la gente bonita De para allá De Cucián Grande De Cucián Chiquito Por ahí también De la abejoquera Y la gente de para allá De Gusano Del Bastán Cómo no? De distintos lugares Andele pues Avanzamos Andele pues compañera Cómo no por ahí los saludos Ayer del Banjo Cesto El hombre de El dedo de oro Dice por ahí Para Rubén Pineda También nos va a escuchar Por ahí Rubén Pineda La clave 7-7 también compadre Que estamos por acá en vivo En Barrio Alto ¿Verdad compadre?